Desde temprana hora de este domingo 11 de diciembre, se observó la afluencia de los creyentes dirigiéndose a la barranca del Pichón en compañía de sus familiares y amigos, lo cual se ha convertido en una tradición heredada de generación en generación para preservar la fe y dar gracias a la morenita. Los feligreses ofrecen sacrificios como ir con sus pies descalzos, de rodillas y lucir vestimentas alusivas a Juan Diego, la Virgen Guadalupe y diferentes etnias. No faltó quienes hicieron su agosto y lucraron con las imágenes religiosas, o bien ofertaron a altos costos los alimentos, lo que causó molestia entre los asistentes. Ni el clima de inseguridad, las inclemencias del tiempo o la voracidad de los comerciantes frenaron la fe y devoción de los católicos que puntualmente acudieron desde este fin de semana a orar por la madre de todos los mexicanos en su día. Con imágenes de Francisco Saldaña, reporta para Nayarit. En síntesis, Grecia Juárez.